En este día de fiesta, 12 de octubre, quiero compartir con ustedes el hecho de que hay dos acontecimientos que como creyentes estamos invitados a considerar y a rezar. Uno es que ante la inminencia de las próximas elecciones nacionales, los obispos del Uruguay hemos querido que este domingo sea un domingo de oración por nuestra patria, por aquellos que serán electos como responsables de la vida de nuestro pueblo. Y a la vez, hacer conciencia de que está sucediendo en Roma, junto al Papa, un acontecimiento muy significativo. El pasado domingo, el Papa inauguró un sínodo extraordinario de obispos sobre el tema de los retos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Saben que en este año he procurado en la elaboración de nuestro proyecto diosesano discernir con todos los grupos y comunidades de la diócesis cuáles son los tres gritos de nuestra sociedad ante los cuales tenemos que detenernos. y después de un largo proceso llegamos el 18 de julio a presentar lo que se había recogido en cada comunidad, en cada parroquia, en cada zona pastoral y los tres gritos que en la comunidad católica tenemos nosotros que atender es la familia y los jóvenes y la educación. estamos entonces sensibilizados para ver desde lo que somos con las herramientas que tenemos con la ayuda del Señor mostrar nuestra solidaridad atendiendo estos reclamos que en todos los diagnósticos se hace presente. El Papa Francisco escribía con relación al sínodo que se está celebrando una carta a todas las familias. En esa carta dice queridas familias me presento a la puerta de su casa para hablarles de un acontecimiento que como ya saben tendrá lugar en el mes de octubre en el Vaticano. Se trata de la Asamblea General Extraordinaria del Sino de los Obispos convocados para tratar el tema los retos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Pues la Iglesia hoy está llamada a anunciar el Evangelio afrontando también las nuevas emergencias pastorales relacionadas con la familia. Este señalado encuentro es importante para todo el pueblo de Dios. Obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos de las iglesias particulares del mundo entero que participan activamente en su preparación con propuestas concretas y con la ayuda indispensable de la oración. El apoyo de la oración es necesario e importante especialmente de parte de ustedes queridas familias. Esta Asamblea Sinodal está dedicada de modo especial a ustedes, a su vocación y misión en la Iglesia y en la sociedad, a los problemas de los matrimonios, de la vida familiar, de la educación de los hijos y a la tarea de las familias en la misión de la Iglesia. Por lo tanto, les pido que invoquen con insistencia al Espíritu Santo para que ilumine a los padres sinodales y los guíe en su grave responsabilidad. En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables, las comidas, el descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, las excursiones, la solidaridad con los necesitados. Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría y el amor auténtico nos lo da Jesús. Él nos ofrece su palabra que ilumina nuestro camino, nos da el pan de la vida que nos sostiene en las fatigas de cada día. Queridas familias, dice el Papa, su oración por el signo de los obispos será un precioso tesoro que enriquecerá a la iglesia. Se lo agradezco y les pido que recen también por mí para que pueda servir al pueblo de Dios en la verdad y en la caridad. Que la protección de la bienaventurada Virgen María y de San José les acompañe siempre y les ayuda a caminar unidos en el amor y en el servicio mutuo. Invoco de corazón sobre cada familia la bendición del Señor. El mundo no nos entiende pero nos necesita. Esta la carta que nos escribió el Papa a todas las familias. En este domingo veneraremos de una manera especial a la Eucaristía. yo celebraré y presidiré la misa en la parroquia de la Santa Cruz. Haremos una procesión por las casas aledañas rezando por nuestra patria y ahora un rato de adoración nos unimos rezando por nuestra patria y por este sínodo de las familias. Que Dios los bendiga los guarde de todo mal y hasta el domingo que viene.